Cambiemos de tema. El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el doctor Raúl Cárdenas Navarro, inauguró los Juegos Deportivos Nicolaitas 2022. Participan 3.000 estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado de la máxima casa de estudios. La ceremonia de inauguración se realizó en el Auditorio de Usos Múltiples de Ciudad Universitaria, donde el señor rector estuvo acompañado por el secretario general de la Universidad, Pedro Mata, el secretario de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, Héctor Pérez Pintor, y el jefe del Departamento de Deporte Universitario e Infraestructura Deportiva, Gustavo Farías Echenique, en la que se enfatizó la importancia que reviste esta actividad para fomentar la cultura del deporte entre la comunidad nicolaita. En la edición de los presentes Juegos Deportivos Nicolaitas, le reitero, participan alrededor de 3.000 estudiantes, bachillerato, licenciatura y posgrado, en más de 15 disciplinas deportivas, ajedrez, atletismo, básquetbol, fútbol, soccer, fútbol bardas, taekwondo, karate, voleibol de sala, voleibol de arena, entre otros. Enhorabuena por el Deporte Nicolaita.